¿Qué es mi cabello? Y cuando crecía, entonces yo quería otra vez que pasara algo, entonces empecé a hacerme trenzas, empecé a colocarme extensiones en mi cabello y en ese momento estaba como acomplejada con el tema, pero después a la medida del tiempo que empecé a meterme en todo este tema artístico, a aceptarme como era, empecé a amar muchísimo más mi cabello. Sabía que era mi identidad y empecé a amarlo, empecé a dejarlo ver, a quitarme las trenzas, a dejar tanta extensión y empecé a amar mi cabello y a empoderarme y saber que lo que yo tenía en mi cabeza no era algo como me habían dicho desde pequeña que era algo feo, que era algo malo, sino que al contrario me generó identidad y apropiación de Angélica como negra, como una mujer negra. Gracias por ver el video.